hola qué tal amigos y amigas del balón sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y bueno en el vídeo de hoy les traigo un segundo unboxing de el tomo 2 de capitán Tsubasa lo conseguí una manera de especial digamos de los 400 suscriptores que hemos conseguido bueno que están en el canal la verdad les agradezco mucho y sé que puedes para muchos no será algo significativo pero bueno para un canal que ha estado creciendo y en especial para mí que no puedo dedicarle el tiempo que quisiera a youtube pues sí sí es muy importante para mí y pues se me ocurre que podemos en cada centenar de suscriptores hacer un unboxing nuevo de capitán Tsubasa y bueno este es capitán Tsubasa tomo 2 super campeones este tomo se llama un tiro largo de un tiro largo lleno de fe yoichi takahashi panini manga en la portada pues vemos a Tsubasa a Ishizaki a Misaki al cuarteto del shutetsu a wakabayashi que algunos bueno yo leía que algunos se quejaban de que el uniforme del shutetsu no era pues como el de la última versión café y el short negro sino que era digamos que la versión del 83 o que sirve de la versión del 94 que se la del 2002 pero pues no el oficial es este la camisa digamos un blanco tirando a café más o menos con unos shorts negros y bueno la gorra de genzo dice adidas no dice la n de nankatsu de la ciudad de nankatsu ni una w pues nada solo es una gorra de adidas roja y bueno ahí vemos las palabras de takahashi este es un tomo que me gusta mucho porque es narra todo el partido completo entre shutetsu y nankatsu del torneo interescolar aquí vemos la bandera de sanaya Tsubasa y no es como otros tomos que por ejemplo no narran o sea cortan un partido y lo continúan el siguiente hay que esperar hasta el siguiente no este lo narra todo desde el inicio hasta el final del segundo tiempo el inicio de tiempos extras el final de tiempos extras de hecho es más grueso que que otros tomos y vemos pues como subasa juega de defensa como es que se sorprende el shutetsu de ver cómo se desempeña en nankatsu después de la de la entrenamiento que que recibieron es un tomo muy muy completo les digo me gusta me agrada bastante pues de que hayan decidido recopilar todo el partido en este tomo la famosa habla de pájaro que es rota por por ichizaki que es donde se lesiona y pues posteriormente es donde mis aquí entra la desesperación de subasa para para anotar y aquí el primer gol oficial que hace de chilena y si mal no recuerdo y pues se lo hace a a genzo no que es cuando genzo quiere renunciar y mi camino lo golpea le dice que recapacite que no puede éste no puede retirarse sólo porque le han hecho un gol vemos cómo se sigue desempeñando el partido cuando acaba ya se anota un gol y cómo es que al final se logra combinar con con su base a misa misa con su base para anotar el empate y así pues digamos que terminar el partido aunque finalmente este hay una lucha final que el balón se va por encima y pues esta imagen pues tan tan significativa pues se concreta la amistad entre estos dos genios del fútbol japonés y bueno este ha sido el unboxing de hoy capitán subasa super campeones el tomo 2 un saludo especial para michael esquivel loaiza y pues nada chicos este ha sido el vídeo de hoy nos vemos en la próxima un saludo